Hola, mi nombre es Félix Abaté, soy el profesor a cargo de la materia Formulación y Gestión de Proyectos de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ. Esta materia es un curso avanzado de quinto año en el que nos enfocaremos en una metodología que nos permita diseñar intervenciones en materia de gestión ambiental. A través de una metodología conocida como el enfoque marcológico que es una de las más utilizadas por los gobiernos de la región y otros organismos internacionales vamos a estructurar proyectos que sean pertinentes, eficientes, efectivos que tengan impacto y sean sostenibles. El curso se estructura a través de una dinámica de taller en el que los alumnos y las alumnas de la carrera van a traer todos los conocimientos que hayan adquirido en los años de cursada para poder estructurar un proyecto original como resultado.